¿Qué haces perdido de toda la memoria? Todo lo que sentías por Luz sigue intacto. ¿Te parece? Tu mente se pudo haber olvidado de muchas cosas. Pero tu corazón no. Creo que sigues amando a Luz tanto como yo amo Camila. Ahora entiendo perfectamente por qué su cara me parecía tan familiar. ¿De qué está hablando? Usted sabe perfectamente de qué estoy hablando. Yo la eché de acá antes de que viniera a esta receladora. ¿Quién es usted? Vamos. ¡Conteste! ¿Quién es? Chiquititas. Este sábado a las 19. En Monte Carlo, tu televisión. Presenta Búbalú Mandarina.